Hay detonaciones Hay detonaciones Por parte de Están disparando Están disparando Fuerza civil Seguimos Donde Hay detonaciones Armas de fuego Por parte de Hay detonaciones por parte de Fuerza Civil ¿Quiénes están? Soy de la presa jefe No se pueden venir Se están metiendo en vivo Para ustedes ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!